Muchos jóvenes terminan sus estudios universitarios y se plantean emprender, sin embargo, montar su propia empresa no es una tarea sencilla. Por ese motivo, las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo y Educación se han unido con las universidades públicas de la comunidad y la asociación SECOT para poner en marcha las oficinas del egresado emprendedor. En primer lugar, con el objetivo de animar a los jóvenes a este espíritu emprendedor, es algo en donde Castilla y León tiene alguna insuficiencia respecto a otras comunidades autónomas. Aquí tenemos un espíritu emprendedor que quizá no está tan interiorizado como en otras zonas de España y, por tanto, animarles al emprendimiento a los jóvenes y, en segundo lugar, aconsejarles, asesorarles, informarles, formarles, porque muchas veces el emprendimiento en un joven fracasa ya no solamente por la falta de ilusión y de estímulo, sino por la falta de experiencia y esa experiencia es la que SECOT puede aportar, orientando al joven en cómo buscar esas fórmulas de financiación, en cómo acceder en mejores condiciones a los mercados, en cómo buscar el mejor nicho de negocio, en cómo construir, en definitiva, ese proyecto de emprendimiento que tienen en marcha. 50 ex directivos de empresas ya jubilados ofrecerán su experiencia y asesoramiento a los 30.000 alumnos universitarios de los 13 campus de Castilla y León. Gracias por ver el video.